Estamos muy cerca de poder incorporar un lateral, estamos muy cerca de incorporar también un arquero, posiblemente dos o tres jugadores de Pachuca que nos han pedido salir como Cota, como Efraín Cortés y como Pajoy, posiblemente puedan emigrar y en esos puestos nos ha pedido el profe Mesa incorporación, estamos muy cerca de hacer lo de Villalpando, también estamos muy cerca de hacer lo de Justiza, con la gente de Puebla han habido ya varias reuniones y estamos a punto de poder ya cerrar. Otro de los jugadores que también está muy cerca es el lateral derecho que viene de Morelia Salinas, que también está ya muy cerca de cerrarse y con eso la gran base que Pachuca tiene y darle posibilidad a 6, 7 chicos que van a subir nuevamente de la SU-20.